Mi nombre es Lina Bernal, Jóvenes Emprendedores nace de una iniciativa del Centro Comercial por apoyar el emprendimiento juvenil, por apoyar también el emprendimiento gastronómico que se ha visto tan afectado por la pandemia. Somos fiel seguidores de que este tipo de iniciativas ayudan a todos los jóvenes de nuestro país para construir, para dar más oportunidades. Y pues nada, los invitamos a Fontanar Food Fest, que va a ser un evento espectacular en nuestro parque del Centro Comercial. Allí tendremos muchos emprendimientos gastronómicos donde van a poder darse con esta variedad de comida, de mucha diversidad de alimentos. Entonces los esperamos.